Hola, hoy veremos uno de los mejores eliminadores de marcas de agua de fotos en línea con el poder de la IA para borrar textos, logotipos, objetos, pegatinas y otros elementos de las imágenes de forma rápida y segura. Dejaré el enlace a esta web en la descripción del vídeo. Clic en el botón de eliminar ahora para comenzar. Voy a cargar una foto con una marca de agua. Esta no, leches, bueno me viene bien para deciros que solo admite los formatos JPG, IP, PNG y BMP. Lo primero es marcar dónde se ubica las marcas de agua. Con el cepillo por ejemplo y su grosor adecuado. Yo lo estoy haciendo sin tener mucho cuidado, a usted le saldrá mejor. También tenemos el lazo para señalar. Un borrador para deshacer. También se puede retroceder. Y funciones típicas que no voy a explicar para no aburrir, como avanzar, fum, etc. Pues si ya hemos terminado solo nos queda darle a remover. Bueno el G-like lo ha quitado perfecto. Voy a reintentar con el texto. Bueno espero que me comenten si les parece buena esta herramienta o no. Pueden descargar ya si quieren. Voy a abrir la de con marca de agua y la de sin marca de agua para ver los detalles de calidad. No se aprecia disminución significativa. Creo que, no siendo perfecta, puede valer para un apaño. Muchas gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.